Tu programa de tecnología Oh My Geek se puso más verde que nunca con un especial de transportes que son más amigables con la tierra. Mostraremos al Mitsubishi iMi, el primer automóvil eléctrico en comercializarse en Latinoamérica. Las bicicletas motos y skates de Enviro.cl, además de las cápsulas eléctricas que se utilizan para transportar pasajeros en el aeropuerto de Londres e incluso un especial de videojuegos con conciencia ecológica. No te pierdas Oh My Geek por las pantallas de 3C.